¡Apú! ¡Veisiquí! ¡Noquen siro en taliejo por irí! ¡Ideitaron yo tú! ¡Namú, Jesús! ¡Oyo tú, Eine, Pedro! ¡Noquen ti, montitúni, muyúni! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y wangarua alishiriaka hao un mara wachipa potu unava mato a confuso conmuri yari nandao ponchilotum tena wadina si tu neni agenda yasimana o da zinopi pise hibirondino yombaseke rigatano no mirongo yinajime opotu zimuru peynie simbondi yombase y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!